Mácula, color gitano Gitano, el color de mi cielo Gitano, donde activa su mago Gitano, el color de mi cielo Gitano, el color que activa su mago Gitano, las guitarras de la noche sin fin Los palabras chaleurent de los ancianos Respecto y los bienes Es tu mirada cruzando el mío Ludo en el medio del camino Y de repente te divieras Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor Mi vida, mi amor Mi vida, mi amor Mi vida, mi amor Mi vida, mi amor